Algo que por fin puedo grabar de noche Que tengas que estar tú despierta Diciéndome que no te... Aaaaaah un zombie Y no te quedes baja sobre todo Quieto Yes You can shoot this Yes You can shoot this Yes Vamos a meter la rueda en el tractor Que esta allí Voy a dejarla vengala aquí Ahora la cogeré Me falta un par de cosillas más Pero ya casi lo tengo todo Me da igual, vete Vamos a bajar otra de la vengala Vamos a bajar otra de la vengala Vámonos Si Bien Venga va Vamos a ver que hay ahora A ver si me puedo llevar alguna cosilla más Joder con los putos zombies Joder con los putos zombies A ver aquí hay cosas A ver si hay munición para mi pistolera Eh... Esta munición Es buena Pero no es para... Lo que me interesa Aunque mi compañero insiste en guardar munición de armas que aún no tenemos Si no lo siento Lo siento pero no Todavía no haré eso A lo más que tengo el tractor al tope coño Para que no repare el otro coche Me voy a bajar más cosas a ver si el tipo Cuando ya tenga... Vale, ya Vale Me inflaré a pilar cosas Bueno, ahora no No Eh, 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 eh Metal Ahora la correcería Ya tengo... Con esto creo que ya tengo el caso Lo suficiente para reparar el coche Hasta que venga mi compañero Si es que no muere otra vez No mueras, no mueras más Por favor, no mueras más Ha venido mi mal Cada molestada Pesada Pesada, pesada, pesada Pesada Déjame en paz No me has dicho antes que me buscase la vida para comer mañana Y ahora me tienes que cambiar de opinión Bueno, déjame, tranquilo Ahora no molestes No molestes No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada Vale, me hago un sándwich Yo que sé Vale, eso no es cacao Déjame tranquilo Vale, deja de fregar cuando estoy yo Me muero Un casco Vete de aquí ya no te quiero dar un beso Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí ya Vete de aquí ya Vete de aquí no te quiero dar un beso Vete de aquí ya Vete de aquí no te quiero dar un beso Vete de aquí no te quiero dar un beso Vete de aquí Güjiang Tiene información En la selection Vete de aquí que me van a de aquí Fuerte de aquí Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Qué gil Vete 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 Davos Vete ¡Que no me llames! ¡Hala, hala, hala! ¡Zombies que cierran puertas! ¡Zombies que cierran puertas! ¡Adiós! Hoy salen todas nuestras madres en el vídeo de hoy. ¿Quién es más de una madre? La tuya y la mía, digo. Le van a salir las dos. No. Si nadie vio el billetero. Me da igual. Lo pongo por partes. Y pueden que ver la parte que sí sale. Antes ha entrado un zombie y me ha cerrado la puerta, ¿sabes? Sí, ha cerrado la puerta detrás de sí. ¡Que quieres tú! ¡Te queréis ir ya! Que sí, que cogeré el agua. Que no me lo diga. Ni te he entendido, pero sé que es eso. Me da igual que esté en el congelador. Mira, aquí hay más metal. Yes, metal. Yes, you're high, me say you have a lot of... Oh, strong metal. Yes, you're metal. Yes, I'm high metal. High metal. Aspirina... Da igual, si no tengo espacio para nada más. Aquí estoy... Oh, mira, sí. Pero si no tengo munición para más cosas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, tírate. No. Oh... Vale. Comeré algo. Sí. Un montón de comida aquí. Bueno. Polín, me voy a hacer de caso y todo, ¿sabes? Estoy atando ya. Ala. Ahí hay ventana. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a arreglar el otro coche y lo voy a traer inmediatamente aquí para llevarme todo esto. Pero que si me voy seguramente desaparezca todo. Lo cual no me importaría, porque tío está a los cojones de todo. Vale. Voy a ver si hay algo más ahí arriba. Nada, voy a llevarme estas dos cosas. Voy a llevarme a matar. Aquí ya he mirado, ¿no? No sé. Bueno. Coño, déjame ya. Oh, 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 oh. ¡Socorro! Joder con los putos zombies. Mierda, mierda. Que viene otro de atrás mía. Viene otro de atrás mía. Levántate, 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 levántate. Ahora voy a ir ahora a ir, ahora voy a ir por el otro coche. ¿Cómo se hubiese mañana? Otro zombie ahí. Voy a ir. Por favor. Va, estamos por culo. Lo voy a poner otro coche. Me reparado, eh. Hasta lo dejaré por ahí escondido y cogeré el otro coche. Venga, va. Venga, va. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!